Música Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos en Surviland Y esta vez estamos aquí solitos Pero estamos solitos porque quiero que veáis una cosita Vamos a ver, primero de todo, reto de mil pedazos de likes Para dar apoyo a esta serie, para dar apoyo, pues para que siga subiéndose Y para que yo, no sé, pues me levante por los días más contentito al ver que os gusta Vale, a ver, vamos a ver una cosita Al final descubrí que sí, que lo de los perros Tenía tres y ahora tengo dos Que están en esta habitación, ¿vale? Lo que pasó fue cuando, creo que fueron Nick y Nacho Le estuvieron dando al perro y lo encerraron, me dijeron Encerraron un perro ahí y tal Ya, pero lo encerraron con una antorcha Luego cuando lo abrí no había nada, ni perro, ni había nada Entonces creo que sí, que uno definitivamente, por desgracia, murió Luego A ver, aquí que tengo Tengo esto Tengo un cartel Tengo un cartel Así lo que voy a hacer es una cosita, chicos Voy a añadiros a la habitación de los suscriptores Ya que, dije que iba a meteros unos cuantos más Y voy a meter aquí Estoy recién levantado, chicos Luego me dicen, ¿qué te pasa en la voz locazo? No me pasa nada Voy a añadir aquí la habitación de los suscriptores Alguien, dame un segundito que abra La libretita donde os tengo apuntados Y en esta habitación voy a meter en este cartel En orden A Fernanda Metemos a Fernanda 09 Metemos a Matías Aquí a Matías Matías, Matías Coulter Metemos a Sam Gamer Y vamos a meter también de paso a Joelito Vale, chicos Estos son cuatro Y tengo apuntados pues Algunos más, ¿vale? Poquito a poco os voy a ir añadiendo Y lo que vamos a hacer es una cosa He visto, tío, que han hecho una cosa por ahí En el spawn un tanto curiosa Bueno, en el spawn Sí, a ver Es un poquito curiosa Vamos a ver Lo primero de todo que voy a hacer es Madre mía, tengo aquí un montón de árboles, tío Sí, un montón de árboles Voy a coger un poquito de madera Para poder seguir haciendo también más carteles Porque no me queda Así puedo seguir haciendo carteles Para añadir a más, a más gente Se está haciendo de noche Mierda ¿Quién cojones ha plantado tantísimos árboles? Y toda la historia aquí, tío Mirad esto, chicos O sea Esto ya, ¿qué pasa? Que esto ya no es Surbilan Esto es Skyblocks o algo Si no me equivoco de modalidad Esto es Skyblocks o qué pasa Bueno Pues nada Ya no estamos en Surbilan Vamos a Skyblocks Vamos a jugar a Skyblocks un poquito Es que esto, mirad lo que han hecho aquí, chicos O sea, es tremendo Por cierto Que, espérate Me iba a parar ahí Pero es mala idea Que no sé yo Vale, nada, nada, nada Ni antorchas ni nada Voy a hacer esto Madrita Y aquí tierrecita Y aquí tierrecita Han puesto hasta un cofre aquí, ¿sabes? Para empezar, pues Esto es como si yo cojo y digo ahora Venga, pues Vamos a jugar a Skyblocks Me hago mi ampliación de zona Me hago mi casita No sé ni de quién es Un saludito para el creador de esto Pero Eh, bueno Hay que jugar a Skyblocks Vamos a jugar a Skyblocks Aquí, ¿no? En Surbilan No pasa nada Yo me adapto a todo Oye, ya que Surbilan Es que Surbilan está Ahora mismo vacío Es que no hay ni Dios O sea, no hay ni Dios Está vacío Eh, ¿qué pasa con Surbilan, tío? Vale, pues mira Tío, me hago mi casita Una casita Todo chuli Mirad, mirad Mi casita va a ser la caña Pin, pam Aquí un poquito de roca Así Mi puertecita Así Yo creo que no voy a tener Ni siquiera roca Para terminarla Pero bueno Mirad mi chabola, chaval Uno, dos, tres, cuatro Pongo aquí otro Me ha dado justo Soy Soy un pro, tío Soy un pro de estas cosas yo Mirad así ¿Veis mi chabolita? Que oye Que nos hace falta una mesa de crafteo Bueno, hacemos una mesita de crafteo aquí Mirad, ya tengo lo de la isla aquella Que encontramos La islita Y también tenemos esto Pues para Para vivir Mirad así En caso de que alguien nos pete la casa Pues ya tenemos dos casas extras Por cierto Ah, vale Pensaba que había pasado algo ¿Qué es aquello, tío? Se está haciendo su skin ¡Oh! Se está haciendo su skin allí Mola, mola Vale, vale, vale Pues vamos a hacer una cosa Lo que sí que voy a hacer es Hacerle una ventana a la casa, ¿no? Así Le hago una ventanita Ahí está Una ventanita por aquí Pues bueno Ya estamos avanzando en nuestro skyblock Que nos ha sobrado un poco de roca Dejamos un poquito Pues dejamos un poquito de esto Dejamos un hilo Dejamos esto Nada, está bien, ¿no? Vamos jugando un poquito a skyblock Vamos a ver la skin Que se está haciendo Creo que Braken La skin Que se está pegando este hombre Vamos a ver Qué tal A ver Ostras, chaval El arquero ahí Encantadísimo Vamos a ver aquello Pero vamos a hacer una cosa Eh Araña ¿Qué te pasa a ti, tío? O sea Que no me pegues Violenta Déjame Que quiero ver simplemente aquello Vale, ahora, tío Es que Madre que la advarío, eh Es que siempre dando jaleo Vale, a ver, a ver, a ver Aquí he plantado una de árboles Inmensamente Horriblemente Masiva Yo no he plantado todo esto Vale, vamos a coger esto ¿Para qué? Ahora lo veréis No pasa nada Vale, a ver Vamos a ver la pedazo de skin Que se está metiendo Braken Y vamos Si podemos hacerle Alguna Modificación ¿No? Se la podemos modificar mínimamente Vamos a ver qué tal Estoy corriendo de lado Porque me picaba la cabeza un poco Y me estaba rascando Y estaba del rollo Corriendo de lado Hostia, ya ya he puesto luz o algo Queda guapa el agua Así iluminada Siempre queda chula Madre mía Yo estoy por hacerme Yo qué sé Este hombre no sabe Cómo decorar más la zona Bastante chula Estoy por hacerme hasta una casa De un árbol y todo Ya sabes Vale Esto yo creo que lo he reconstruido Lo he hecho así Porque le ha gustado No sé Yo quería ver la skin Yo quería ver la skin Que se está haciendo Mírala Madre mía, chaval La casa gorrina Con el cerdator Vale, vale, vale Vale Mirad, chicos Mirad Se está haciendo esa skin Vale Yo creo que le podría llegar Llegar a ayudar Yo creo que le puedo ayudar Yo creo que le puedo ayudar Venga, va Le voy a ayudar, chicos Soy buena persona Y le voy a ayudar Vamos a hacer una construcción De esas nuestras De esas épicas Súper guapas Y bien hechas Y súper pros Bueno, hombre Me salen súper bien Ya verás Ya verás Sí, tú, tú Ya verás El que está viendo el vídeo Ya verás Qué guapo va a quedar Esto Puntúalo con un pedazo De like si te ha molado Ya verás Tú Oh, tía Oh, tía Qué guarraso Vale, vamos a bajar aquí Ea Vale Volvemos a subir Y vamos a hacer La escultura Del siglo Vale La escultura del siglo Tiene que tener Mucho su A Vale Aquí está Entonces Para que nos aclaremos Podemos hacer A ver Para que se centre Pim, pam Pim, pam Así A ver si llega Si llega, llega Dime que llegas Dime que llegas Aquí estás Te queda uno No, 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 no Le he puesto Le he puesto No puede ser Le he puesto un huevo Muy al lado Bueno, no pasa nada Ahora le podemos Otro huevo aquí Ya está Así Así Y ahora le podemos Poner de madrita Es como Pinocho Vale Es Pinocho, chicos Es Pinocho Vale Es Pinocho esto Vale Le podemos poner Esto así Le podemos poner Esto así Ya está Es Pinocho Y Ya está, chicos Pues ya está Ya tenemos aquí La edificación de O sea, la skin De Braken Ay, Dios mío Perdonarme Porque estoy Madre mía Con la garganta Es lo que digo Muchas veces Me levanto Y nada más levantarme Ya me pongo a tope Porque, no sé Me gusta de hacer esto Y me pongo a tope Con el canal Y a veces No me da tiempo Ni a recuperar la voz Antes de ponerme a grabar Y estoy aquí Tope de Lo que pasa Que hoy me he levantado Un poquito tarde Porque Luego por la tarde He quedado con un amigo Entonces No me daba tiempo Madre mía Braken, chaval O sea Van a tener envidia Todos de ti, eh Te van a tener Todos envidia Vaya pedazo de Rabete Que te has Aquí, tío Ahí Eres el tío Con La Con el rago Más largo De tu subilar Ahora mismo Madre mía Chaval Que obra de arte Vamos a verlo Un poquito más de lejos Está bastante chulo Por cierto Esto que es, tío ¿Qué cojones es esto? Cerdito de Braken Si te llevas comida Cría a los cerdos Con zanahorias Sí, tío Que te crees tú Que la gente Madre mía, chaval Que te crees tú Que la gente va Igual con las vacas ¿No? Sí, sí Con las vacas No te puedes esperar Sentado, entonces Vale, pues nada Braken tiene su Pedazo de De polla Tiene una polla Más grande de Surviland Así que, nada Enhorabuena, tío Te la has currao Te ha crecido ahí Sola, pues Muy bien Una vaca Hola Adiós Vale, pues Nada de esto Está vacío, tío Vamos a ver Si pide un poquito Más de vida Etcétera Porque, claro Por las mañanas Aquí la gente Está sobándola Y, ¿qué pasa? Pues que Aquí si entras a grabar Por la mañana Está más solo que la una Y hoy me ha dejado solo Nid, Dagar Está bueno Nid, que no parece Casi la mitad de los días Y Dagar se había pirado Nacho, no sé ¿No? Está madre mía Ahí de todo, de todo, de todo Y Nid está, pues Trabajando Así que Vamos a ver, tío El Skyblock De momento va avanzando Braken tiene allí Su Su pedazo de Recompensa Y ahora si me dais Un segundito Voy a poner a alguien más ¿Vale? En la habitación De los suscriptores En el cartelito Ahí no, no, no Vale así, perfecto Vale, vale, vale Puerta Si te digo que te cierres Cierrate puerta Eh A ver Palos no sé si tenía Pero bueno Voy a hacer unos pocos más Voy a poner un cartelito más ¿Vale? Aunque sea un cartelito más Y voy a guardarme aquí Dos carteles Para que El tema de los directos Chicos Cuando haga directo Poder añadiros a más El tema de los directos Quiero decir que ahora Estoy haciendo un poco menos Porque Uf Con tres vídeos al día Vamos muy apurados Muy apurados Y hay veces Pues que me pilla reventado Y digo Hostia tío Hacer un directo ahora Que reventón Y para hacer un directo Mal y forzado Pues Sinceramente Prefiero dejarlo pasar un poquito Y ya lo haré Con más ganas El domingo Mañana domingo Puede que seguramente haya directo ¿Vale? Vale Vamos a Poner aquí a Tomacius Vamos a poner también a Tunix A Tunix A Tunix 88 A Ezequiel Y aquí en más Aquí en más chicos A Juan Camilo 13 Pues nada chicos Con esta gente Tan linda Tan hermosa Y yo por si acaso Pues hago un pantallazo Porque siempre puede pasar Que Te petan un poco la casita Y dices Ostras Pues Pumba Foto Ya está Entonces yo lo que hago aquí también Es hacerme una foto Con mis Con los carteles de mis suscriptores Tan hermosos ellos que son Así Esta puede que la veáis en Twitter ¿Vale? La podéis ver en Twitter Seguramente Porque quizá la suba Vale Pues nada chicos Que he dicho esto Pues nada Reventad el botón de like También si queréis estar en la habitación De los suscriptores Si queréis un directo de Surbilan Incluso de SurbiMods Pronto Y comiendo pollos Os dejo y me despido El titolocazo se despide Adiós chicos Chao Like, comentar y suscribiros Bye bye